El mayor freno no sea tanto el económico, que en muchísimos casos intuyo que también, pero bueno, el económico no es tanto en el sentido de que viene a ser más la persona la cual necesita demostrarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que el mayor freno está en uno mismo de las propias creencias de como lo he intentado tantas veces y no lo he logrado, ¿para qué lo voy a intentar una vez más? Y si a eso le sumas el aliciente de que tienen que invertir una cantidad económica, lo ven todavía con más miedo, porque dicen, es que al final luego abandono. Lo que yo le diría a toda esa gente es que al final, en nuestro caso, porque hay muchos casos y cada entrenador pues tiene su método, pero en nuestro caso lo que buscamos es simplificar al máximo ese camino, y es lo que ahora nos contarás tú, de hacértelo progresivo y ahorrarte tiempo y ahorrarte dinero también, porque al final mucha gente gasta mucho más dinero en suplementación, en intentos fallidos y sobre todo en tiempo, que al final el dinero, como yo siempre digo, es una cosa que va y viene. Cuando lo inviertes en tu salud siempre es un retorno positivo, como bien decía, pero a nivel, el tiempo que empleas, imagina, avanza, retrocede, avanza, retrocede, no llegas nunca, te vas frustrando continuamente, porque en cada intento fallido hay una bajada de autoestima de, joder, no lo he conseguido, y luego el tiempo que estás invirtiendo que lo podrías dedicar a cualquier otra cosa. No es lo mismo ponerse y lograrlo, y cuando te lo logras, lo consigues por una parte, incrementar tu autoestima, sentirte capaz de todo, ahorrar tiempo y demostrarte un logro más a ti mismo en tu vida.